¿Qué tal amigos de la tertulia? Mi nombre es Moisés Delgadillo y yo te presentaré la agenda cultural de la semana. Martes 20 de agosto, Cine Club presenta la película Famous Travel de 1974, Café Literario del Teatro del Estado, 20 horas, admisión libre. Jueves 22 de agosto, presentación en concierto de Maggi Bermejo, Teatro Casa de la Cultura, 20 horas, admisión desde 100 pesos. Viernes 23 de agosto, inauguración de la exposición Estampas de Vida y Color, 20 horas, admisión libre, permanecerá hasta el 30 de septiembre. Viernes 23, presentación del imitador Carlos Bardelli, Palo Verde, Antro Ambar, después de las 21 horas, admisión desde 150 pesos. Para más información, conéctate, búscanos como La Tertulia, www.facebook.com-moal.producciones. Mi nombre es Moisés Delgadillo, nos vemos la próxima semana.